En las redes sociales del ingeniero Ricardo Claure Peñalosa, aguarda la fecha de revembranza de un dios de la exacta medida del tiempo y del espacio, después de seis años y dos años de calendario gregoriano romano. En esta fecha del presente año 2022, 16 de diciembre, conéctate a la transmisión en vivo. Que iniciará a horas 18 y 30 Bolivia, para recibir el mensaje en vivo del siervo amado del Señor del Shabbat, el pastor e ingeniero Ricardo Claure Peñalosa. Y si tienes oportunidad de asistir a cualquiera de los auditorios, Cristo viene de Bolivia. Congrégate de manera habitual y presencial a horas 18.00, de esta manera en cada rincón de la tierra. Ahora, participemos de este evento conmemorativo y de repetición de día y mes, conforme la historia de este ministerio diseñada por el mismo Dios de la Biblia, imperdible. Viernes 16 de diciembre.